Me llamo Laura Ortiz, me dicen Lori, realmente me siento muy identificada por Lori. Soy pampiana, nací en Santa Rosa, me crié ahí, después viví en Buenos Aires, y un poco la vida me fue trayendo a España, realmente no sé muy bien qué es lo que me trajo a España, creo que estaba estudiando en Buenos Aires, y en un momento me sentía como un poco perdida, no sabía muy bien qué hacer de mi vida, me salió todo el tema de la ciudadanía. Esto fue hace cuatro años, cinco, sí, no me acuerdo muy bien, prepandemia, y me fui a Barcelona, me mudé a Barcelona, sin tener conocimiento de realmente lo que significaba irse a vivir solo, de, nada, empezar un poco de cero en otro país, no tener vínculos, bla, bla, bla. Y desde ahí la experiencia, la verdad es que fue para mí increíble. España fue un país que siempre me acogió desde el momento uno, también tuve la suerte de que mis hermanos se fueron a vivir, también se vinieron a vivir también para España, entonces, quieras o no, un refugio encontré en mi familia, pero bueno, eso, luego hice un instructorado de yoga, y en el instructorado de yoga por fin encontré como mi camino. Hoy en día estoy en Palma de Mallorca, entonces empecé viviendo en Barcelona, hoy en día estoy en Palma de Mallorca, y puedo decir que estoy como comenzando mi carrera profesional recién ahora de a lo que me quiero dedicar, un poquito eso. Porque, como les decía antes, viví en Barcelona, y me vine a Mallorca a hacer una temporada en hostelería, en restauración. Me vine, y cuando le empecé a contar a mis amigas en Barcelona que me venía a Mallorca, me voy a una temporada. Todas me decían, no te vas a ir a una temporada, vos te vas a terminar quedando. Y yo, bueno, no sé, vemos, vemos. Terminé de hacer esa temporada, y creo que ahí fue cuando dije, como, es mi lugar. O sea, es, a diferencia de Barcelona, como para que te imagines, Barcelona es como un Buenos Aires, o sea, es un lugar súper mega grande, ruido, estímulo, tutu, una ciudad tremenda, hermosa. Pero Mallorca es como más La Pampa. Entonces, a mí eso me gusta, de que vas caminando por la calle, y, eh, hola, conoces al verdulero, conoces al del supermercado, conoces al del kiosco. Entonces, Escuchás los ruidos de los pajaritos. Es que es eso, te despertás, escuchás los ruidos de los pajaritos, los domingos se ven como domingos. Todo es muy lento, es una isla, entonces la gente sale con chanclas, ojotas y medias a la calle. Entonces, la gente va relajada, no le importa nada. Y creo que ahí encontré mi lugar, porque yo soy muy así. Entonces, a mí, no sé si te puedes ir un día, pero sí que a medida que iban pasando los días, me quedó muy claro que lo sentí. O sea, que era mi lugar. ¿Qué onda tu experiencia cuando trabajaste en el restaurante, cuando hacías, cuando estabas en el resto, que recién llegaste a España? Uf, muy raro. Dentro de todo España, siento que es culturalmente no tan distinto a nosotros, siento que no es lo mismo que irte a un Europa del norte, que es una cultura mucho más fría, pero igualmente no dejan de ser más fríos que nosotros. Entonces, me costaba mucho esto de hablar de, como más formal, o entender palabras que me decían que, la palabra, es que ahora no la quiero ni decir en la testa, porque a mí me parece normal, pero agarrar, se dice de otra manera acá en España. Entonces, yo creo que el vocabulario fue lo que más me chocó, me costó mucho, también dejar de hablar en un servicio, cuando estás atendiendo a la gente, como argentina, y que te entiendan, ¿me entendés? Entonces, creo que fue eso lo más raro. El resto, perfecto. Pero sí, creo que más que nada el habla. Claro, lo sentiste a ese intercambio, Miguel, llegaste, y en cuanto a la comida también, ¿o no? Porque por más que no debemos ser muy distintos, debe variar. Sí, hay una cosa que pasa acá en España que me llamó mucho la atención, que te levantás a las 11 de la mañana, te vas a tomar un café, y en los bares la gente está tomando cerveza. O sea, acá es como muy normal. Sí, sí, 11 de la mañana y la gente tomando cerveza, eso me acuerdo que me chocó un montón. Y después es mucho del tapeo, eso me costó al principio, ahora me encanta, esto de compartir muchos platos. Entonces, yo al principio era como, pero yo quiero mi plato. Y no, usa mucho como vas a comer y pedimos unas papas, uno sé qué, no sé qué, y todo al medio, digamos, las tapas. ¿Te gusta ser instructora? Me encanta ser instructora, me encanta acompañar, me encanta trabajar con gente que nunca hizo yoga, me encanta enseñarle a la gente a respirar, o sea, me encanta. Que después vengan y me agradezcan, estar respirando en el trabajo, que parece una cosa muy tonta, pero realmente es como, aprendan a respirar. Cambian. Exacto. Cambian mucho, que aprendan a respirar y para las decisiones de la vida, cuando no sabes qué hacer, estás perdido, estás enojado, lo que sea, te sentás a respirar un ratito y como si el cuerpo te lo dijera. Entonces, me encanta ser instructora y acompañar esos procesos, ver también los cambios del cuerpo, cuando llegan a personas y me dicen, mirá que yo soy cero flexible, y yo les digo, no pasa nada, no pasa nada. Ves a esa persona, si siguió viniendo a las clases después de seis meses, es otro cuerpo. Es increíble, así que sí, me encanta. ¿Y querés contarnos, Gloria, alguna anécdota que recuerdes de cuando llegaste a Mallorca que dijiste, wow, este lugar realmente o algo que vos dijiste, me quiero quedar acá, es acá? Mirá, fue muy loco, porque como les decía antes, viví en Barcelona y me vine a Mallorca. ¿Qué sentís? Que bueno, que vas dejando en todo tu camino, en todo tu recorrido que venís haciendo, que decís, bueno, esto es muy lori, es muy pampeana, esto es como, me identifica. En cuanto a mi pampeanismo, no sé si se dice así, pero, creo que este modo de vida lenta y tranquila y de la vida de domingo y de levantarte con los pajaritos, la naturaleza, creo que eso es algo que estoy 100% segura que lo traigo de mis raíces, o sea, de la pampa, que no lo quiero cambiar. Es un placer escuchar tu historia y haber estado conversando con vos y escuchar tu historia. Muchas gracias. Gracias a vos.